Te la sacan en algún momento, eh. Bueno, y yo también apuesto de que cuando termine... Cuando haga una película de Zombieland Saga, porque esta temporada están presentando a los personajes que no presentaron en la primera. Como que dice, están estudiando sus historias personales. Yo creo que va a haber una película, y en la película van a hacer una promoción con los líderes de ellas. Pero bueno, vamos ahora con las semifinales, y esta es la primera semifinal, y no vamos a ver Dracónico. ¡Eso es bueno! No quieren que le quiera dar la cara. Fijaros que seguimos teniendo enfrentamientos de artefactos contra evolución. No quiero Mirror de Nigromant. Por favor. No cojáis Nigromant a las dos del primero. Lo normal para piquear. Bueno, Dragon Pique es el otro. Exactamente. Vale, aquí supongo que abrirán los dos con Digamante, ¿no? Sí, no sé. ¡No! Los dos con Dimensional. ¡Guau! Un dos con Dimensional. Vale, voy a cambiar la cámara. Bueno, algo que es cierto es algo, así que ya cuenta. Supongo. Vale, doble espinaria. Doble espinaria. Y por parte de Higgs... Se quedó todo en el kitip y va a segundo. No sé. Pues ese 1-1 va a ser vilmente exiliado. Cuando lo juegue Higgs. Es que tiene pinta de grasa, exiliado. De forma muy cruel. Además, con ira, alegosía y todo lo demás. Sí, sí, sí. Tú no dan para Dimensional. Para Dimensional para otro día. Y tiene doble Combustion ahí, Jaren. Oye, él le va a jugar la otra y le va a hacer Combustion. ¡Lo hace Combustion! No, la va a matar él. Sí. Mátala, mátala. Por tu bien, por tu bien, mátalo. Mátalo, porque si no... Si no te va a arrepentir 10 años. Me meto ahí. Que aún no había pegado más que una vez. Venga, 3 de cuesta menos. El Tolerante. Ay. Jaren va a volver a hacerlo. Jaren va a volver a hacerlo. Que tiene dos Combustion en la mano, tío. Oh, Dios mío. Sí, sí, sí. Que va a jugar lo de que genere los dos. No, el Analítico. Yo hubiera preferido el otro. Por el tema de tener mucha mesa. No, es que ahora se roba la... Ahí está. La Lamia. Y limpia muy bien. Sí, es verdad. Ahí te doy la razón. Ahí es mejor cual esta. No, la pensamos bien. La pensamos bien. Que ya está 12 de vida en turno 4, tío. Mira el Tolerante como está ya. Está a 20. Ya, ya tiene un menor de 10, ¿eh? Está a 20. No, no va a poder curar. Y le ha dado con los daños... Ay, qué mala suerte. Qué buen tiro ha hecho ahí el gato, ¿eh? Y sabe cómo se dispara. Madre mía. Es una montaña rusa esta partida ahora mismo, ¿eh? A ver si le toca algo decente a Jaren. Jaren no tiene... Uh, pues eso le viene bien, porque... Ni tan mano, ni tan mano, ¿eh? Pero vamos a tomar el que más. Sí, sí. No sé. Les está tocando el toble esto, ¿no? Jajaja. Eh, mira, mira. Mira. Y yo creo que se roba incluso, ¿no? Sí. Porque es que nos quedan así. Y luego... Mira, mira. Otra. Uy, los tolerantes. Uy, 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 los tolerantes. A ver. Ahora lo que le falta es daño. Y falta un turno entero para que pueda jugar el combustión. Si tiene que hacer un turno de transición ahora, a ver qué hace. Tiene que robarse algo decente. Para no perder el turno, más que nada. Si no, le estoy viendo gastar el hechizo ese por... Oh, mira, 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 no está mal, no está mal. Eso es de Zed. Sí. Me vale, ¿no? Sí. Tampoco es que sea una maravilla. Hombre, va a limpiar la mesa del rival. Con eso mata al analítico, supongo. Está pensando incluso en no matarlo, quizás. Pues mira, sí. Sí, sí, mira, mira, está mejor, está mejor. Porque como hacen el combustión... Exactamente. Oh. Ojo, jo. Pues... Siguiente turno... Va a cambiar mucho las cosas para Jarem. A ver si le toca algo decente en siguiente turno. Como si llene mucho la mesa, se va a arrepentir. Como si llene mucho la mesa... Sí, pero es que tiene que hacerlo. ¿Qué puede perder, eh? La partida. No, pero es que tiene que hacerlo. Tiene dos de estas cartas en la mano. Al menos le ponen el cambio de paradigma. Un menos 20, Nipper. Un menos 20. Siguiente turno hace 20. Ya, perdido. Ya, perdido. Pues tolerado. Ya está. X va a ser tolerado. Tolerame esta, le digo. Bueno, aquí... Miriam a un analítico, aunque sea, yo que sea. Sí, a... Ahí digo, vamos a... Y de hecho, Miriam... Si hace Miriam, no podría hacer los 20 de daño. Lo hace 15, sí. No hace 20. Si es eso, no pierde. Yo usaría a Miriam. El tema es que el carcinco es Miriam, hermano, que no hace nada. Porque no hace nada de resonancia siquiera. Por eso. Y más aún contra este mazo es que no lo vas a poder hacer. Pues ya está. No. Se va a comer la tolerada. Madre mía. Tolerado. Tolerado. Mira, mira, mira. Mira, mira. Tolerado. Y aquí viene el avión. Y los va a chocar con los que más fuerza tienen para que tengan menos tradeo. Para que puedan tradearme. Bueno. Está mucho. Se lo puede estampar dos Storm. Dios. Dios. Mira cómo tolera. Mira cómo tolera. Mira cómo tolera. Tiene a teca en las manos ya, ¿sabes? Y es que aunque le ponga dos guardianes con golpe letal. Venga. De hecho, pasa por cuatro guards. Sí, porque tiene los Results. Bueno. Va a curarse bastante. Sí. Como no se cura en más de 20. Bueno, si tradea esa no. Bueno, si se cura 21 me avisa, ¿no crees? Si tradeaba esa ya no. Es que si eso se tiene que poner cinco guards y no puede ya directamente. No, tenía que haberlo hecho antes. Y es que no caben. En aquellas detenidas no caben. Pero claro, es que... Pero él no va a jugar alrededor de doble tolerancia, doble pistol, no sé. No. Como mucho jugará... Mira, contra una tolerancia tiene que jugar y ya con la vida que tiene suficiente. O sea, no puede hacer más nada. Y como se entere que tiene todo esto en manos... No puedes esperar a que tenga dos cargadas. O sea, es eso. Como mucho podría haber hecho triple guard para decir, bueno, tal. Juego contra doble tolerancia, pero... Ahí vas a hacer lo que quisiera. Así que simplemente juegas a que no tiene dos tolerancia. Oh, baja muy... La he entrado muy tarde. Ya no le queda turno. Es lo que dice, más 40-90. ¿Dónde está? Se guarda un poco aquí bien, se guarda. ¿Por qué le hace un BM? Porque le gusta hacer BM, tío. Si ya... Fuki, adiós fábrica. Sí, en las fábricas no me gusta. La odio. La rompo. Madre mía. Puse esta carta justamente para limpiar eso. Así que... Voy a ir a romper. Qué... Qué mala persona. Está imponiendo respeto. A ver... Pensemos que está matando con un personaje que se llama Tolerancia. Tolerancia. Es como la carta que se llama Modestia de la Familia Absoluta. Sí, 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 sí. Que era todo menos molesta. Menuda familia, tío. Menuda familia. ¿Cuál va a ser la próxima? Podestia es... Podestia... Tolerancia... Respeto. Respeto. Respeto absoluto. Respeto absoluto. Se llama respeto... Imagínate, una carta que sea... Paciencia. Paciencia absoluta, sí. Paciencia absoluta. Y que sea... Paciencia absoluta. Y que sea... Te bombardea la mesa. Un PP 2020. Un PP 2020 es torno. Paciencia sobre todo. Agradecimiento absoluto. Bueno, imagínate. Respeto absoluto. Y que te... Y que la carta te esté insultando a cada segundo. La jugada así te obliga a tirar un emote. No. Cada vez que... Como puedes lanzar tres emotes por turno, es... Cada vez que tiras un emote, te curas de uno. Exactamente. Y la mecánica chula. Esto me hace acordar a las cartas de la alfa de Hertha. Sí. Que había una que te... Una carta que si la jugabas le volteaba el juego al oponente. Literalmente lo veía de cabeza. Qué desastre. Bueno, aquí... O una... Había otra que era muy graciosa. Que era que ganaba 1-1 por cada partida que hayas perdido consecutivamente. Ejecutivamente. Jueva. Bueno, aquí... Obviamente... Tú jugarías a la 2-2. Yo jugaría aquí a la 2-2. Porque si esto no es turno de evolución, puedes sacarle muchísimo más partida a este. Sí. Sí, yo creo que sí. Me gusta. Me gusta eso. Porque también curvar... Bubble con... Cosos está bueno. Sí, pero te estás vaciando el mazo. El otro también lo hace. Y aquí... No sé quién está destrozando el micrófono, pero me está destrozando a mí los oídos. Cariño absoluto. Tacto absoluto. ¿Me escucha todavía? Sí, te escuchamos. No, ya. Ese es mi micrófono que ya... Lo quiero más con la vida. Vale, pues se cobra... VIX. Que juegue. Que juegue el suyo. Juegue. O hace un coste 3, ¿no? Sí. Sí, porque no tiene ninguna de las otras y el segundo va a meter las otras dos. Próximo turno va a ser juegues el de 3 con la que robes ya. Te sacas todo el de... Mira, mil tíos. Además, las otras 3-7 las robas de ahí. Me seca muy bien. A ver que se roba. Esto, tu guay. Mira, se roba la otra. O sea, aquí supongo que matarás al 1-1. Para que se cubre 3 al aire. Para evitar ese... ¿Ah? Ese ego. Y para que se cubre 3 al aire también. A ver, a ver. ¿Cuál mata? ¿En serio? No. Sí. Mientras como en 2-2 mata al 1-1, da igual. Lo que quieres, me saca. A ver, me encanta matar al 2-2. Mmm, interesante. Además, tiene una cosa que... Si ahora juega al otro, no podría matar a Shaceres. Porque no le da estadísticas. Tiene 5 en total. Sí, sí, es verdad. Va a proteger a Celeste. Tiene que gastar algo más potente. Y se ha robado ya una en la mano. O sea, no le sale rentable jugar al de costa 3 ya. Sí, se la robó. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Pues... No, la puedes seguir jugando a él y tirar la que roba. Sí, y la evolucionas a la otra. Sí, en verdad. La mierda, porque sigue quedando 6 daños, pero bueno. He choqué. Vale, ahí matas al 1-1. Y... Se robó la Gremory. Lo peor que te puede pasar es que roba dos cartas y te robas dos Gremory. Sí, eso es horrible. Uh, qué bueno le está saliendo ahora, ¿eh? Ay, yo lo que pasa es que me estoy acordando de la otra partida y me están entrando ya sudado. Bueno, ahora mismo la partida pinta muy bien para Jarem. Mira, si la estampa esta, ¿no tendría ya todas las sombras? O digo, todas las últimas voluntades para meter... Ah, pero Jarem lleva... Lleva mil, tío, y Zaras. Bien, eso es bueno. Cuando llegue al final de la partida, las cosas cambias. Gracias. Y ahora estamparías a la 2-2, no a la 2-1. Esa la acabas de poner de que va a curarte. Eh, la mala casa. Pero la otra, no sé, más difícil de matar. Sí, pero contra este mazo y más difícil de matar uno de defensa, dos de defensa. Hay cosillas. Pues aquí el de los tesoros, supongo, por sombras, ¿no? No, supongo que Baku, ¿no? Doble Baku, más un Baku de Sashena. Baku me gusta. Molesto, ¿no? ¿Le obligas a jugar un Tyrant? Sí, me gusta. Que no lo tiene, sepa. ¿O si no le haces que él haga Baku, pero Baku para morir? Sí. No le gusta. Va a tirar por el robo. Sí, quiere esas sombras. Tiene algo peor. Tiene cuatro cartas de activadores de Gremory en la mano. De las siete que tiene. Y dos de ellas son de robo y la otra es una Gremory. Para mí que está un poco tilteado de tener esa mano. Uh, qué bien. Ahí el sarcófago le viene muy bien a este, ¿eh? A ver, no está mal. Hombre, es una muy buena forma de poder conseguirte... A... Mucha sombra. Lo puedo abrir bien. Sí. Sí, sí. Además está muy, muy bien. Primero chocas a la 2-2 para no activarlo. Y después matas a la otra 2-2. No creo que quiera robar ahora mismo, ¿no? Mismo sí. Me da más sombra. Pues se va. Se va que se ha robado. Doble Gremory y no. Una Gremory y una Ceres. Bueno, pues es muy importante que no se quema la Zaras. Sí. Porque ya tiene a Zaras y Milteo. Ya solo necesita que su rival en algún momento de la partida... Si le mata a cualquiera... A partir del 9. A partir del 9. O sea, no puede formar 3. Exactamente. Y como lo juega, pierde. Y como le reviva a Ulurchin también. Sí. Cierto. Aunque creo que va a ser Ulurchin, ¿no? Sí, va a ser. Vale, ha visto que tiene a Kris, así que... Para mí que va a potenciarlo, para intentar meterse en un Mega Muro. Está dando curaciones. Y ahora mismo creo que lo que busca son sombras. Mala suerte. Bueno, aquí viene la Ceres del Mazo. Y ahora se ve Gremory. Eso, Gremory. Pues Gremory, Trio y... Y Celeste, tal vez. Este turno. No lo sé, ¿eh? No, se le ha quemado una carta que tampoco... Tampoco se ha quemado nada especial. Va a jugar Zara ya para tener una jugada, quizás. Tiene muchas cosas para jugar ahora mismo. Ah, sí, puede hacer Trio, Zara. Sí. Es que la puedo jugar el turno que viene. Tampoco está tan amurado. La puedo jugar como quiera, sí. Tampoco es como que tenga ya Gremory activa. Si no tiene Gremory, él no va a jugar, Trio. Buah, mira, mira, mira. Boom. ¡Ay, tiene un tirano! Ay, ok. Bueno, no lo va a jugar, no tiene esa manera. No lo vea mal, realmente. Sí, sí. Ahora mismo, sí. Hay alguien que desperdicia un poco de rush, pero a ver, que el otro te tiene que limpiar la mesa. Sí, sí. Y dos de ellos son muy molestos. Es verdad que tendría toda la vida a la picha. Y si se pone a jugar Tyrant, no baja Gremory. No, también es verdad que queda más o menos la misma mesa traeando. Porque tenga nueva habilidad... Sí, sí, es un molesto. Puede darle el último aliento a algo, si quiere, y cuál es su acero ya. No, se va a poner un moro más y ya está. Está obligando a la que juegue a tirar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Y fíjate que no tiene ni siquiera para que se la activara Gremory. No, el espalda además, teniendo el negro y el pulso, lo puedo jugar como quiera. También se la puede guardar para el 10. También se la puede guardar para el 10. Para sorprender simplemente. Oh, qué suerte ha tenido. Él ha matado uno que ya había pegado. ¡Le ha dado todo curaciones! F. Conca sombra. No va a poder jugar al trío, evidentemente, nunca. ¿No estás jugando con Gremory o tú sin Gremory? ¡Ay, Dios mío! ¡Agua encima! ¡Agua encima! Ahí viene el amigo. Era más poco. Llevo a Chris. Era más poco si parió la abuela. Sí, Chris. Sí, sí, mata a Chris. A ver si encontrás el hechizo, no estaría mal. No. Ahora sí... Tiene dos mil tíos en la mano. A pesar del hechizo. Le daño al que más lo que sea, ¿no? No, agajo el hechizo porque está chapaqueno. Sí. Además, el otro sabe lo que tiene. Sete el daño en el mil tío y cura en el Baku. Incluso una Chris la puedes poner en el otro Chris también, la puedes poner en la cura. El Baku lo puedes estampar. Normalmente cuando te quieras curar vas a tirar al Baku de por sí. Si es que llegas a ese punto para mi saga, ¿no? No, pero bueno. Sí, a ver, esto está lejano. Ya la voy a elegir. La partida ya está muy avanzada. Este daño en el mil tío por si se le antoja poner en el daño en el Kree. No me gusta eso. Eso está mal en muchos sentidos. Sí. Debería ser en el mil tío. El mil tío porque vas bien, pero si él juega a trío se muere. O sea, es así, simplemente. Si él juega a trío ganaste y ya vas bien. O sea, no tiene sentido ponernos en otro lado. Y él para remontar esto tiene que jugar trío. Porque si no fíjate ahora lo que se va a llevar. O sea, eventualmente, supongamos que él empieza a remontar, ¿no? Que se empieza a remontar. O sea, eventualmente él tiene que jugar a trío. ¿Esto es letal con negro impulso? Suponiendo que estaríamos faltando. Dos, tres, tres, cuatro, tres, seis, siete, seis, nueve, veinte, seis, seis. Hace, ¿cómo es esto? Hace quince, sí, sí. Necro, necro, trae a Tyrant, necro, Tyrant, de Evo. Y ya está ahí ganando. Sí. Hace quince, seis, siete, 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 nueve, veinte, uno, sí, veintiuno. Pues ya está. Bueno, a lo mejor no. A ver si quiere matarlo. Exactamente. Que lo hayamos visto no significa que vaya a pasar. Si trae a la 2-1 todavía tiene tiempo. Para recapacitar. Sí, al fin y al cabo la 2-1 es como un fantasma. No necesita la necro. Sí, no necesita la necro. Bien. Ahora puede seguir atirando. Bien. No sé por qué trae a eso primero, pero bueno. ¿Puedo hacer BM? No, es como jugar necro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. De hecho, él perdió un daño. De hace veinte, solo con eso. Pero, pero si hasta está evolucionando para hacer BM. Está, está evolucionando para hacer BM. Bueno, eso se curará más, ¿no? La locación. Bueno, tenemos en la final a otro BM player. Ya está niperindignado. Como para no estarlo. Que hasta ha evolucionado, tío. Ha evolucionado. Hay animaciones que son lentas, pero la evolución sabes que siempre es lenta. Mira tú, que este señor va a la final y de la cantidad de BM que está haciendo, hasta podría aceptar. Es más, me podría llegar a alegrar de que si BMA llega a la final, le gane BMA. Pero me está haciendo BM de más daño. Tampoco está haciendo unos BMA... Sí, sí, sí. Pero yo lo dejo caer. Si BMA llega a la final, no me sentaría mal si ganara BMA. Por la cantidad de BM que ha hecho este colega. Ha hecho BM en todas sus partidas. Unas declaraciones de Nipper de que le gustaría que gane BMA. Flipante. Si tiene Esia, si Esia activa su pasiva de ser un desgraciado y no puede llegar a la final otra vez, al menos que...